Ya fueron, Desarrollo Cognitivo y Neuromotor y el Taller de Atención Centrada en la Persona. Estas jornadas fueron organizadas por la Dirección General de Nuevas Economías, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pico, a través del... ...les manda un saludo muy grande, ella que está coordinando el curso no pudo estar hoy aquí. Tampoco el doctor Marcos Miguel, pero sí pudieron así raudamente hacerse un tiempo a Cristian Pelletero y Alma Prieto, que la verdad nos dieron herramientas, les dieron herramientas fantásticas. Así que a mí me gustaría pasarles un poquitito el micrófono, despedirme de ustedes, decirles que estamos a disposición, que lo que requieran y necesiten, no lo hagan llegar.